La opinión de Pues bien, el miércoles pasado, junto con la dirigencia estatal de su partido el PRI y sus diputados locales, el gobernador anunció no sólo ir por una Fiscalía Anticorrupción Independiente, sino por la autonomía total de la Fiscalía General del Poder Ejecutivo. Este anuncio, que sin duda abona en el cumplimiento de su promesa de febrero, desató de inmediato los reclamos, por ejemplo, del partido Movimiento Ciudadano. Más allá de la disputa de los partidos por quererse colgar esta propuesta, lo que como ciudadanía debemos aprovechar es que hoy, que dicen querer lo mismo las fuerzas políticas, transitar cuanto antes a una Fiscalía Independiente del Poder, que empiece a ser realidad por fin la mayor demanda generacional de este país luego de la alternancia política, el combate a la corrupción y la impunidad que la reproduce.